Bueno, estamos acá con Santiago Espina. Santiago, háblanos de lo que fue la competencia. Ahora, medalla de plata para Colombia en el karate. Es una competencia muy importante. Me sentí muy bien, haciéndole caso siempre a mis senseis. Es una experiencia única que se vivió de la mejor manera y gracias a Dios, pues, logramos estar en lo más alto del podio y espero poder seguir adelante y seguir dando lo mejor de mí. Seguir rompiendo la buena obra es oficialmente el medallero en karate para Colombia. ¿Qué significa esto? Primero, esta medalla para el país, pero también para el departamento del Valle del Cauca, que eres uno de los representantes vallecaucanos aquí en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud. No, feliz, alegre, porque gracias a Dios hemos llevado un buen proceso con mi sensei en el club y gracias a Dios han dado los resultados porque hemos hecho las cosas bien y seguir adelante. Después de esa competencia, ¿qué viene para Santiago? Ahorita tengo la final nacional de los intercolegiados en Manizales y pronto así el nacional en Villavicencio y poder clasificar al Panamericano en México. Bueno, de antemano te felicitamos, nos llenas de mucho orgullo y bueno, seguir cosechando triunfos para el seleccionado nacional y claro, esta para el departamento. Muchas gracias, Santiago. Así va a ser, muchas gracias.